Y muy hola a todos gente que estáis, soy MisterCredo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo una partida de agente con el nuevo personaje que salió hace poco, con la detective, con la chica detective Es una partida muy chula, es en solo, ¿vale? Y es una partida con muchísimas kills, veréis unas kills muy guapas con el francotirador Veréis kills muy tochas con construcciones y la verdad es que es una partida que me sale súper bien Y nada, lo dejo por aquí, ¿vale? Son muchas kills, espero que os mole Y simplemente os voy a decir una cosilla y es que estamos muy cerquita de los 10.000 seguidores en Instagram Y me gustaría hacer por ahí pues lo del deslizar la historia para que entrara a los directos y a los vídeos Así que os lo voy a dejar por aquí por la descripción en primera línea, ¿vale? Por si me queréis seguir Y también quería deciros una cosa y es que ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo, ¿vale? Estaré en directo por Twitch toda la tarde, no podía hacerlo por YouTube esta tarde porque ha estado mi sobrino robándome la Play toda la tarde, ¿vale? Así que nada, estaré por Twitch toda la noche, ¿vale? Unas 5 horitas de streaming por ahí, así que os espero por ahí, ¿vale? Tenéis el link en la descripción Así que sí, gente, espero que os mole, dejar un likeazo y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Ahora, pool A ver Ahora, Rafita Tío, antes Ah, que hay cofre arriba No, te caigas Que era lo que te pasa Antes me encontraba un supusil y no valía para nada, tío Yo ahora me alegro cuando me encuentro uno O sea, está tan roto ahora Están rotos los supusiles, tío ¿Cómo hace lo del pico? Haré un vídeo explicándolo No os preocupéis Es complicado, a mí no me sale del todo bien Pero bueno, os lo puedo explicar Para que vayáis practicando Y os salga bien, ¿sabes? A mí, yo también te digo Todavía no me sale del todo bien Tiene escopeta Mira a la rata, tío Esto para mí, esto para mí Esto para mí Y nos vamos Vale Eh, buenas Isaac ¿Qué tal, tío? Creo que han disparado Creo que lo han disparado de otros sitios Vale Vale La asesoría de la DS 0.45 tengo Mira, hay un yo en el carrito ahí Eh, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué estaba pasando con las balas? No sé Sincero Parecía como que se las estaba absorbiendo el tío Las balas Está pasando algo raro No sé No sé Ha pasado algo extraño, ¿no? Ahí con las balas A mí me parecía verlo Dame esto Por favor, esto Vale Vale Se ha olvidado el fusil de caza Me lo he dejado En la casa Aquella cosa Era azul o verde Bueno, no sé Me lo he dejado cosa hecha No me convence mucho El fusil, la verdad Muchas gracias Muchas gracias, Raiz Se buguea a veces En Play 4 se buguea Tío, lo de mi car doble O sea, a veces No sé Se laguea Ahí no lo he hecho bien Ahí no me ha salido bien Un saludo, Guillem Si no me he suscrito Muchas gracias, Leandro Bienvenido, tío Un salvazo ¿Qué tal? Bienvenido A lo del canal Ahí sí que me ha salido Ese árbol ¿Lo veis? Es que es muy random, tío El tema de El farmeo rápido En Play cuesta mucho más En lo que es de esto, tío Que en En Play cuesta mucho más Que en PC Vaya lag que lleva ese hombre Ah, que hay un tío ahí Está parado, ¿o no? ¿O no? Mira No tengo bien puesta el arma, tío A ver Dame esto, ¿sí? Vale Ahora sí No muere Se habrá quedado más tocado Que mi tío Que toca el flautín, tío Acá hay otro Ahí coño otro escudo, tío Dime que es una prank, tío Ah, ¿qué? Eso es la persona Ah, no le he dado Bro Tío, que no me quites más vida, tío O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver Lo he picado más rápido en Play Solo se puede hacer en el gesto de Lola Eh, es el más rápido Piensa que en Play es más difícil hacerlo Así que Es más Sí Yo diría que sí Lo acaban de aniquilar a ese hombre Venga, bájalo Voy a perderla que entre Cuando entre lo mato La meto loot Eh, eh, eh La meto Eh, perfecto Bien ministro ¿Dónde está? He escuchado a alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 10 kills Quedan 15 No hay más gente por aquí Madre mía Me llevo esto Y no tiene nadie Una pama azul, tío Not bad, eh, la partida No está nada mal Vamos por aquí Eh, buena Chai, un saludo Es cara Eh, no voy a volver a por la cara Quería por kills Vale Vale Un saludo, Samuel Un saludito, Jonathan Hola, guardi ¿Qué tal? Caen 15 todavía Mira, hay uno ¿Ahora? Ese no parece... Uf, ese tío Ese tío Domina, eh ¿Qué tal? Tengo que ir a por el loot de ese tío Pero me da a mí que... Que no... Que asquito, tío Ah, que estaba Vale Pues nada No podía por el loot de esa gente No se mata la gente, tío Estoy teniendo muy buena suerte 12 kills Quedan 12 O sea, si mato a todos Son 14 kills Son 24 que superaría mi récord Pero vamos, que es imposible Básicamente Estoy teniendo mucha suerte, tío Hay veces que... Tienes súper mala suerte Tienes... Hay un récord ahí increíble de kills Y se mata todo el mundo Súper rápido ¿Sabes? Pero es que mira Quedan 12 y no se mata nadie Hace mucho tiempo, tío Ahora es tu 20 kills Sí, a ver si llego, tío Hace... Hace tanto tiempo Que no llego a las 20 kills Mira, se han matado Por hablar Hace tanto tiempo Que no llego a las 20 kills Que estaría muy guapo, tío Aquí... Aquí se están disparando Aquí en medio Corre, queroro Corre Corre Mira, hay uno Aquí en un lado Y no sé qué Fuera Vale Eh... Pama azul, por favor Vale, gracias Otro tío aquí arriba ¡No! ¡No! Ahora 14 kills Quedan 9 Vale Quiero pillar un cristal Y ir a muerte A por gente Se están matando más gente, tío Quedan 8 A ver, nuestro objetivo, gente Son las 20 kills Quiero llegar a 20 kills Que hace mucho tiempo Que no llego, la verdad Siempre se mata la gente Súper rápido Mira, ahí hay otro Que tengo algo para No tengo nada para De esto, tío Ni lanzadera Ni nada No tengo nada para ¡Pero morir de ella! ¿Tienes cuánta que tiene? Me da al final, tío Me da al final, tío Es que no me lo puedo creer, tío Tenía 200 de vida ese hombre, eh Quedan 6 Tengo que matar a 6 de... Tengo que matar a 5 de 6 Se puede 100% Se puede 100% Vamos rápidamente Paso de tomarme el bidón La verdad A ver, ahí hay ¡No! 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 Decidme que hay alguien, tío No hay nadie ahí No, no Fuck No veo nada No veo nada No os matéis Estoy en medio, tío El círculo ¿Dónde estáis? Coño Mira, ahí hay uno Creo Sí Ahí dos Venga, hasta luego Uno menos Quedan 3 ¡No! ¡Se han matado! ¿Que quedan 3? ¿Quién es el que queda? ¡No! ¿Por qué? ¡No! Da igual Tío, qué mierda, tío Quería las 20 kills Fuera Quedan 2 Eh, dame esto Eh, mola Bro, era en mano Sigo sin tener nada para ver esto, tío Sigo sin tener nada para... Para volar Ah, que el tío está arriba ¿No? Fuera Ok Me queda uno Los chicos sin tener nada Ni una cama elástica ni nada, tío En toda la partida, qué mala suerte, tío Ni una lanzadera ni una cama elástica, tío Me ha tocado en toda la partida Qué maldita mala suerte, tío Míralo Se maté Míralo 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 Míralo